Marcela Rodríguez, Mónica Bufor, Asociación de Celiacía, nos visitan porque queremos saber cómo está la asociación, cómo están trabajando y por qué no convocar a gente que por ahí tiene la patología o algún familiar que pueda acercarse. Exactamente. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero hablemos un poquito de lo que fue la correcaminata a beneficio de Reinventar y de la Asociación de Celiacos. Sí, la verdad que como saldo, repositivo. Si bien empezamos, como te comentaba, un poquito bajo, realmente contamos con 98 corredores y 65 caminantes. Muy bien. La gente se acercó como siempre, participó, ¿viste? Del día que si no llegaba finito, no era muy caluroso y de sol, pero no hacía frío. Entonces, la gente se reunía, tomaba mate, se hicieron los sorteos, participaron. La verdad que del primer día al último, impecable el último y cerramos muy bien, contentos, realmente contentos con el aporte de todo, de la ciudad, de las empresas que nos apoyaron y de todos los comercios de Tandil que nos apoyan también para los sorteos que hacemos el mismo día. Así que, más que agradecidos. Porque es una buena opción. Primero para juntar dinero, que ahora nos van a contar en qué usan todo ese dinero. Después para concientizar, para informar a la gente, porque, bueno, han hecho un trabajo que hoy cuando las presentábamos a comienzo del programa, decía que los turistas que vienen a la ciudad de Tandil se quedan admirados, que, bueno, como siempre no generalizamos, pero en el 99% de los lugares donde van a comer, la gente está preparada, tienen platos especiales, tienen para brindarles, y eso el turista lo agradece y tiene que ver con el trabajo que han hecho ustedes. Bueno, primero te cuento que, bueno, que es el séptimo año que podemos seguir comprando harinas para... Llegamos a 20 familias que todos los meses preparamos la bolsa de las premezclas o de lo que tenemos. Ininterrumpidamente, como cuando se firmó este convenio entre el municipio, banco de alimentos, donde están depositadas las harinas, y nosotros que con esta correcaminata, ese dinero se dispone todo para esas harinas. Y con respecto a por qué nos va tan bien con el tema de los restaurantes, lo importante que es algo que hace una de las integrantes también de la comisión, que es Sofía. Sofía justo en este momento creo que está dando la charla de celiaquía o el módulo de celiaquía en bromatología, en manipulación de alimentos. Cuando van a sacar la libreta sanitaria, salen ya capacitados con el módulo celiaquía. Eso nos da un futuro y tranquilidad, porque cualquier persona que va a hacer un emprendimiento con alimentos o que va a manipular alimentos, ya sabe, contaminación cruzada para celíacos. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Casualmente, esta semana recibimos de sede nacional de una mujer que en Instagram dice ¿por qué Tandil es tan maravilloso para los celíacos? Y yo, ¿cómo lo hacen? Porque es un trabajo casi de 25 años. La asociación tiene 40 a nivel nacional y en Tandil que estamos hacia afuera 25. Perdón, 40 años cuando casi ni se sabía nada de la enfermedad. 40 es la asociación argentina. Claro, pero hasta 25 años, yo recuerdo cuando empezaste, ni sabíamos que era la asociación. No, no sabíamos. Fuimos capacitando las distintas áreas del municipio y hoy celiaquía es un tema más, que es lo que nosotros queremos instalar a nivel nacional, todo lo que es sintomatología, para que la gente sepa y pueda prevenir una enfermedad autoinmune. Es tan importante eso, pero bueno, algún día lo vamos a poder lograr. Apuntando siempre a la calidad de vida, porque eso es lo que te hace hacer la dieta de celíaco. Mejorás tu calidad de vida, no tenés ninguna sintomatología extraña, ni descomposturas, ni tenés aftas, ni te inflamás, ni te duele la cabeza y pensás que es el hígado. Hay millones de maneras de manifestarse que no las tenés más. Hagamos una pausa. Está bueno hablar de, digamos, esto que contaba Marcela, cosas que te pueden ir llamando la atención para ir y hacerte un estudio, ¿no? Tal cual. Lo ampliamos después de la pausa. Está Marcela Rodríguez con nosotros, está Mónica Bufford. Presten mucha atención, porque como bien decían, hay síntomas que a lo mejor te pueden indicar que por ahí hay un grado de celiaquía, pero bueno, hay que conocer para después poder trabajar en función de eso. Muy bien, y seguimos hablando con Marcela Rodríguez, con Mónica Bufford, quienes son integrantes de la Asociación de Celiaquía, y bueno, si bien no son médicas, pero ustedes han transitado, han vivido la enfermedad, ¿y qué síntomas son los que hay que prestar atención para después concurrir a una profesional y decir, bueno, acá puede haber una alerta? Bueno, empezamos desde los niños, son niños muy llorones, que no pueden expresar lo que sienten, que no crecen en altura con el persantilo que tienen sus papás. Es aquel niño que puede tener distensión abdominal, diarrea, aquel adolescente que vuelve del colegio agotado, que necesita descansar porque no tiene la suficiente energía como para seguir su día, ¿por qué? Porque no está absorbiendo las vitaminas. Fracturas recurrentes también en los jóvenes y en las mujeres lo más común es la anemia. La celiaquía se asocia a cuatro enfermedades autoinmunes, que son artritis reumatoidea, diabetes, hipotiroidismo y asma. Pero también aparece con un deterioro en el esmalte dental, aparece con llagas recurrentes en la boca. O sea, y está asociada a muchas enfermedades autoinmunes. Hoy un chico autista hace nuestra dieta porque mejora su calidad de vida de relación. O cualquier enfermedad autoinmune que haga la dieta sin gluten mejora su calidad de vida. También el gluten, hay una página que pueden leer que se llama Neurogluten de España, y cómo está relacionado con la depresión, con una demencia senil precoz. O sea, con muchas enfermedades neurológicas. Calcifica el cerebro el gluten. Puede haber convulsiones, no por fiebre, sino que porque el cerebro está calcificado. A cualquier edad te puede aparecer, porque viste que por ahí hay mujeres grandes que dicen pues yo toda la vida comí harina, comí de todo, y ahora de grande me agarra esto. Lo que pasa es que a veces no todo el intestino está con la atrofia vellocitaria. Entonces las personas pudieron crecer por algunas partes, está salpicado el intestino. Entonces hay que detectarlo bien para saber si es helíaco o no. Hoy tenemos otra clasificación que es el intolerante al gluten. La celiaquía es el 1% de la población, pero el intolerante al gluten que no tiene atrofia vellocitaria es el 5 y el 6% de la población. ¿Cómo se manifiesta el dolor de cabeza? Las benditas migrañas, el colon irritable. O sea, son síntomas que hacen al intolerante al gluten. Y eso, digamos, el diagnóstico, ¿se hace por sangre, se hace por endoscopía? ¿Cómo se hace? Por sangre no cierra el diagnóstico. Porque a veces hay personas que le dan negativo y son celíacas. Es lo que cierra. El diagnóstico es la endoscopía de intestino delgado, que es una biopsia que hace el gastroenterólogo. ¿Y el intestino delgado, no del estómago? No, no, del intestino delgado. El problema es la absorción. Porque, ¿qué pasa? En el intestino delgado nosotros tenemos unas vellosidades que son las que absorben los nutrientes en el proceso de la digestión. Correcto. Entonces, cuando uno tiene la genética celíaca, porque el otro día aparecían las preguntas de que se lo producía el glisofosfato, este producto químico. Glifosato, sí. Glifosato. Glifosato, no, porque el problema del celíaco es genético, lo transmiten nuestros antepasados. Y todos aquellos que descendemos de Europa, vino el trigo, avena, cebada y centeno de Europa. Entonces, de ahí, los que descendemos de europeos, somos los que podemos tener la genética de un celíaco. El indígena no tiene la genética de América. Qué interesante para seguir charlando, ahora se nos acabó el tiempo. Sí, me quedé, mirá que me quedé muda. Y es mucho decir. Es mucho decir. El porqué de la celíaca, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde se pueden, ya para cerrar, chicas, dónde se puede acercar la gente que tenga dudas, quiera contactarse con ustedes? Nosotros siempre estamos los segundos sábados de cada mes, de marzo a diciembre, en lo que es el espacio de referencia de adultos mayores y discapacidad, ahí donde era el ex club excursionista. Correcto. A las 10 de la mañana, ahora será el 9 de noviembre y el cierre del año en diciembre. Perfecto. Chicas, no nos queda más tiempo, agradecerles mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Que siempre, también ustedes fueron muy importantes en la correcaminata por la difusión. Sí, algo que en la difusión, nada más. Sí, es muy importante. En la difusión, nada más. Pero sin ustedes no llegamos a la ciudad. No, es que nosotros si vamos no llegamos, ese es el tema. Gracias, Mónica, gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Mónica Bufor, Marcela Rodríguez, Asociación de Celiaquía.